Una noche me embriagué con tus besos y tu amor Hoy tan solo me queda el recuerdo que me causa un cruel dolor Por las noches mi dolor se acrecenta más y más Afligida le pido a la Virgen que me diga ¿Dónde estás? ¿Dónde estás bella ilusión? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Gracias.